De Melve vamos a compartir el cuento ¿Para quién hablo yo entonces? ¿Para quién hablo yo entonces? Me pregunté una vez que fui desganada a hacer la locución de la trasnoche. Amaba mi trabajo porque después de todo me sentía con el privilegio de hacer lo que me gustaba, pero no podía negar que a veces lo sentía un tanto mecánico, no la mayoría del tiempo. Pero a las horas de la noche, el silencio entre mate y mate en alguna pausa me distraía ese pensamiento. Era una pregunta retórica o en algún momento empezaba a perder algo de la magia que eso me había traído en otro momento. Lectura del clima, algunas noticias y los infaltables mensajes para el campo. En latitudes donde a veces ni siquiera hay energía eléctrica conectada a la red, la radio todavía cumplía un papel importante. Eso era un lugar común, pero todavía es cierto. —¿Usted es Mónica, la de la radio? —me dijo una ocasional oyente sorprendida cuando reconoció mi voz haciendo un trámite. —Así es, la imaginaba más alta —dijo, haciendo silencio y bajando la cabeza avergonzada, como dejando en evidencia que sentía vergüenza, queriendo disculparse luego. —No, está bien, no es la primera vez que me lo dicen —le dije para sacarla de paso. —Es que la radio también era eso, una presencia que no se condecía con la realidad táctil, ondas suspendidas en el aire que llegaban a algún lugar, alguien que hablaba desde un estudio en la capital, en el trasnoche, para un alguien que lo percibía kilómetros de allí. Yo no era quien la oyente había escuchado ni imaginado. Las palabras tal vez hasta se independizaban de uno. Por fuera de programas musicales o los noticieros de la mañana atestados de novedades sacadas de las redes sociales y teléfono abierto y sin filtro para la catarsis envenenada, yo sentía que la radio no era tan escuchada en otros horarios como el mío, la noche. Sobre todo en la ciudad. ¿Quién escuchaba radio en estos años entrando en la madrugada? Lejos de los multitudinarios mensajes de texto llamados, cada tanto solía llegar alguna devolución de nuestro trabajo. Era solo yo y Omar, el operador, luchando a veces contra el sueño natural de la hora y a veces el cansancio de tener que dedicar la tarde a otros menesteres. Ni siquiera el círculo más íntimo podía escucharme a veces por lo complicado del horario. Ni siquiera aunque por cuestiones obvias, mi hijo Julio, que consultado sobre sus compañeros de colegio decía, mamá trabaja de hablar en la radio. Una vez llegué tarde a trabajar sin avisar. Ni siquiera hubo un llamado de la dirección, que tal no habían captado que solo salía música. Hasta que llegué y me senté en el estudio y aquí no ha pasado nada. Noticias, músicas, mensajes para el campo, como cada noche tras otra. Tal vez ni siquiera desde la propia emisora notarían mi presencia. Mi pregunta vocacional incluso se agudizó, en aquellos días en los que incluso se rumoreó de una chique de la planta de personal, con falsa alarma, pero también sirvió para preguntarme a mí misma sobre mi vocación. Un miércoles por la tarde, unas horas antes del inicio de mi turno, me llamaron desde mi pueblo natal. Mamá estaba en otras de sus recurrentes crisis. Pedí permiso en la radio. Omar, el operador, se las arreglaría, quizás con música, quizás con alguna grabación que teníamos preparada para situaciones como esta. Quería viajar. Algo me decía que esta vez la situación era peor que en ocasiones anteriores y tenía que estar allí, junto a ella. Eran 200 kilómetros de viaje. Ernestina, una amiga, me dijo, ¿por qué no esperas hasta mañana? No me gusta cuando viajas tan tarde. Pero no pudo convencerme. Después de todo, había recorrido esa ruta miles de veces. En un par de horas, estaría en el lugar. Me despedí de Julio. Lo dejé con Ernestina, que lo cuidaría hasta mi retorno y me hice a la ruta. Esa cantidad de kilómetros en otros puntos del planeta debía recorrer un país entero. Pero aquí es la proximidad casi natural entre dos ciudades. De todos modos, era tal mi costumbre de ir habitualmente que no presentía lo que podía llegar a pasar. Mi salida se había demorado un poco, pero era lo de menos. En algunas horas ya estaría en mi lugar de destino. Coloqué música, y en el asiento del acompañante iba un mate listo. Si hubiese existido una cámara en la ruta, hubiese sido testigo de un plano general con mi auto solo en la ruta, con el único ruido del motor en un desierto silencioso. Con tanta soledad ante mí, hubiese acelerado para llegar más rápido a mi destino. Miré la hora y calculé que ya estaba en la mitad del recorrido. Nada raro en un viaje más. Nunca voy a olvidar esa sombra desesperada cruzando en mi camino a toda velocidad. Atiné a dar un volantazo hacia la izquierda y frenar, esquivando el cuerpo del guanaco que de pronto había saltado frente al auto en movimiento. Nunca creía en los milagros. Pero esa noche pasó algo parecido. El auto cayó hacia el costado de la banquina que estaba en descenso. Había logrado escapar de la tragedia. Algo había sonado al interior del auto, que evidentemente con el choque se había roto. Ahora era lo de menos. Quedé algunos minutos en silencio, y temblando me saqué el cinturón de seguridad. No estaba herida, aunque sí tenía mucho dolor en las manos y los hombros. Tensa, abrí despacio la puerta y salí al exterior. Respiré echando fuertes bocanadas de aire. Yo estaba más o menos ilesa. El auto había quedado entre un montón de matas negras. Volví al vehículo. En la parte de atrás tenía mi bolso. En el medio de la nada, y sin ninguna otra opción, solo podía tranquilizarme. Enloquecer era una opción que no tenía que usar. Abrí la puerta de atrás del auto, donde tenía mi mochila, y saqué mi cartera. Ahí tenía una pequeña petaca de vodka, a la que le di un sorbo y mis puchos. Caminé algunos metros hacia dentro del campo y prendí un cigarrillo. Era una hermosa noche, pensé, viendo tantas estrellas. Bah, lo era si no fuera porque estaba a trazafar de lo peor en medio de la ruta, aún temblando. Seguramente, aunque poco transitada por esa ruta, alguien pasaría de noche. Y si no, la línea regular del colectivo pasaría a la medianoche. Miré hacia el horizonte para ver si alguien venía. Aún no salía de mi asombro. Estaba viva. Me reincorporé y caminé hacia el auto. Como dije antes, alguien pasaría el día. O al menos seguramente, creo, que pasaría la línea regular. Fui hacia la parte de adelante que ya tenía la puerta abierta de par en par. Mi pendrive con música no estaba. Seguramente había volado por los aires. Entonces prendí la radio. Solo encontré ruidos molestos e interferencias hasta que, con débil señal, pude escuchar una emisora. En la radio una tal Mónica Giesman hablaba. Yo me llamaba igual. Quizás éramos la misma persona y teníamos el mismo tono de voz. Hay una teoría de la que desconfío, que dice que la obra es independiente de quien la diseña. Una vez escrito un libro, ya no era propiedad del escritor, sino que el lector la vuelve a escribir. En este caso, una vez ya hablado, lo una vez ya hablado ya es propiedad de todos. Eso no lo sé. Esta Mónica mandaba saludos y programaba un tema de rock que me pareció lo más épico del mundo. Una vez más le di un sorbo a la botella y encendí un nuevo cigarrillo. Alguien pasaría por mí. Mientras tanto, la voz de esa Mónica era mi única compañera en la noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!